Ok muchachos, bienvenidos sean todos a esto, nuestro primer video del año. Lo tenia abandonadito, tenia días que no les mandaba contenido, que no se mueven en cuenta, pero no quiero que piensen que los he olvidado, que me desapareci, de que algo me lo paso al contrario. Todo este excelente, unas grandes navidades, el mercado no nos dio el año nuevo, la navidad que nosotros deseamos, pero nada, aquí estamos, en pie de lucha y batallando y sacándole poco de poco diario a algo al mercado. La idea es siempre cobernos un poquito, un tono. Vamos a lo que venía. Tenemos dos escenarios en Bitcoin. Hay dos posibilidades, hay dos situaciones en las que tenemos que tener mucha cautela. No quiero ponerme aquí de que puede subir, puede bajar, efectivamente no tenemos garantía de que va a ocurrir. Simplemente les invito a que tengan paso. Y ven, acá les estoy mostrando la gráfica de Bitcoin en gráfico de dos días, en temporalidad de dos días. Entonces, a nivel de estructura macro, estamos sanos. Si ven, acá todavía no hay indicio de que un cripto invierno, de que Birmarket, de que nos vamos a comer un Bitcoin en 10.000 dólares, en 6.000, como ya lo están matando mucho, que ya no sirve, de que es scam, de que es una burbuja, nada de eso. Y efectivamente, Bitcoin rompió, hizo un máximo histórico y de ahí se vino en fiscales. Sí, hay que reconocerlo, ocurrió muchos factores fundamentales, le llevaron a cabo que esto ocurriera. A nivel estructural macro, como lo ven, era necesario que ocurriera. Entonces, sencillamente es cuestión de tener paciencia. No es de que se murió, simplemente paciencia. Entonces, vamos a ver la primera posibilidad, el primer escenario quizás un poquito más optimista, donde simplemente, en este caso, hay que tener un poco más de paciencia. Cautela y ver cómo se va desarrollando en el mercado. Entonces, arrancaremos, ¿dónde vamos a arrancar? Esto es lo que tenemos. Si ven, hay algo de similitud, o gran similitud, de el movimiento que se desarrolló, después de que Bitcoin generara su máximo allá, en la fecha de abril, mediados de abril, y después de eso, seguir en picadas, para que el 19, más o menos, de mayo, y efectivamente el 19 de mayo, lo tuviéramos, esta fecha, nunca lo olvido, que era una de las pocas cosas que recordaría aquí, a nivel de fecha específica, que simplemente, en un solo día, Bitcoin comió medio mercado. Creo que esta fecha es una liquidación tremenda. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vámonos primero a poner en la lupa, a este movimiento, a este rango. ¿Por qué? Porque hay una gran similitud a lo que tenemos. Algo que es llamado como fractal. Entonces, vamos a ver, de que después de que se dio una picada, ¿qué hizo Bitcoin? Simplemente se quedó acumulando en esta zona, hasta en un rango, un rango bastante amplio, que dio pie a poder operar durante todo este momento, pero operar junto a ustedes, ¿por qué? Porque no tenía un indicio claro de dónde el precio iba a subir, iba a bajar, iba a reaccionar. Entonces, aquí es donde se van a filtrar quién realmente es buen trader y quién no. Quién va a ganar y quién va a perder. Quién va a fijar allá en el anuncio de liquidaciones, o quién se va a mantener solito poco, motiendo cada día. Entonces, simplemente andar con doble de cautela. ¿Qué tenemos? Bitcoin, o por un rango desde los 29.000, casi 30.000, hasta 41.000. Un rango bastante completo, va a pie a operar como les decía. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Que se desarrolló por 62 días, más o menos, el precio fijó su mínimo, empezó a recuperar un poco, fijó su máximo, y se vino en picada. Se vino en picada, lanzando un movimiento de stop-on, ya lo vamos a ver más adelante también, la similitud que tenemos. Rompió el rango de una mechita desde un spike y se fue para arriba. O sea, que va acumulando un rato, este movimiento que ha dejado un posible sin balance, y se relleno de sin balance y nuevamente se vino para abajo. Aquí todos estamos, y me incluyo, lo acepto, de que era probable que Bitcoin se vaya a buscar un gap que hay por acá abajo. No lo vamos a ver ahorita, realmente no nos vamos a tener apocalípticos y a matar a Bitcoin. Simplemente existe un gap por esos niveles, y tras estar en este nivel, tras ver de que posiblemente este era un máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, listo, nos morimos y nos vamos por acá. Todos esperábamos un Bitcoin, la gran mayoría esperaba un Bitcoin, estamos en esta zona, nos dejó con las ganas, y ¿qué ocurrió después? Una corrida de toros. Simplemente para arriba, nos vamos. Tudemun llegó, recuperó, conquistó, todos pensábamos que tras tocar este nivel, nuevamente se iba para abajo, sí efectivamente, pero lo hizo más arriba, se vino para abajo, simplemente a recapitalizar, a respirar un poquito y placatán después de allá arriba. Ok, entonces como les decía, ¿qué pasó después de que empezó y nos dejó con las ganas aquí? Subió, 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 generó un nuevo máximo, y se vino nuevamente en picada. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué es lo que nos llama la atención? La sumilitud del movimiento. Y ven, se vino después de desarrollar ese máximo histórico, se vino en picada, el precio no había descansado bien, como les había dicho, a nivel estructural, en la gráfica de dos días, se veía necesario un retroceso. Está ocurriendo, gran similitud del movimiento de mayo con el movimiento del hoy. Y ven si lo contraponemos, miren, esto es un calco, o gran similitud, de lo que tenemos allá al día de hoy. Miren acá, lo contraponemos, y miren lo que tenemos. E igualitos ven, como el precio generó su mínimo, su mecha, su, dejó el espacio grande, nuevamente respiró, desarrolló el máximo del rango, y se vino en retroceso. Pero se vino en retroceso, ¿a dónde? A la zona de stocks. El market maker, la persona que se dedica, o el grupo de personas que se dedican a mover el mercado, los que realmente tienen la capacidad de generar un cambio en el mercado, saben, que hay muchas personas que esperan simplemente agarrando soportes y resistencias. Ah, mira, aquí está el mínimo, yo llego en trendlock, en el mínimo. Todo el mundo sabe, o la gran mayoría sabe, de que ponen aquí, el trendlock, todo un poquito por debajo del mínimo. ¿Qué va a pasar? Ellos van a lanzar un mechazo, ir a buscar la liquidez, de los stock loss, que tienen estas personas. Yo necesito agarrar la liquidez de ellos, para llevármela nuevamente ahora para arriba. Yo necesito llenar de capital, mi, 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 mi movimiento. Bueno, entonces, es posible que aquí tengamos una recuperación. Es cuestión de ir operando con cautela, esperando con firmación, viendo si se forma un shim high, si un low, este tipo de cosas que ya hemos aprendido, que simplemente necesitamos tomar en cuenta para operar con confirmación. Es lo que le digo, en estos ramos necesarios, es operar con confirmación. ¿Y a dónde iremos? Es probable, de que vamos a venir a buscarla, son los 45 mil, 47 mil, acá, esto que ahora es un order block baby, para actuar como resistencia, es probablemente que sí, es probable que se usara así. Vamos, rellenamos el simbolanza, y venimos nuevamente a recapitalizar esta zona baja, haciendo una gran simbolitud con el movimiento previo. Aquí muchos van a pensar nuevamente, Bitcoin se muere y va a ir a buscar algo que tenemos en los 33 mil, que ya hemos vuelto. Acá están, y es probable que nos pueda volver a dejar con las ganas, tal como lo hizo acá. Por eso les digo, es tener cautela, es tener paciencia, es tener un poquito de calma. Apenas estamos en la mitad, de todo el rango que se desarrolló, allá en mayo, junio, julio, fueron casi tres, fueron tres meses de, de impaciencia, que todo nos tenía de pelo. Pero nada, simplemente he ido operando con cautela, una vez más, se lo digo, a nivel de escalde, un minuto, cinco minutos, si no la tienes muy clara, te invito a que, se limites. Entonces, aquí, puede ser una recuperación, entrar en short nuevamente aquí, aquí le voy a operar, un poquito más largo, y luego acá, esperando la función, ver si esta vez la diaria, efectivamente, cierra así, no es simplemente un engaño. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, el segundo escenario, una segunda posibilidad, que está muy, muy presente. Entonces, no podemos decir todavía, ni siquiera, que es este fractal, ni tampoco podemos decir, de que ya se murió. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad de las dos aguas. Y ven, justamente, en todo el movimiento, estamos en el, que podemos caer, o podemos subir. Por eso, calma. Vamos a ver, la otra situación. Entonces, ¿qué tenemos? Esto, es un análisis que habíamos hecho, casualmente, en una de las clases, que hicimos en el curso, de finales del año pasado, el que no sabe, nosotros dictamos, un curso, de análisis institucional, donde vas a aprender, todos los conceptos, de análisis institucional, lo que es el ICT, y a operar, los que son patrones armónicos, efectivamente, a dónde reconocerlos, por moverlos, con la expresión de sus medidas, cómo debe ser restos. Entonces, les voy a citar acá, justamente, el video de esta clase. Y vamos a ver, de que mucho, en el pasado, en ICT había, nos iba a tocar, en el máximo, en ampliarlo. Apenas estábamos, en ICT, íbamos hecho los 69,000, y ya Bitcoin, nos había demostrado, que había dejado, inbalances. Había dejado, Fair Value Gap, en el camino. Son zonas, donde simplemente, el precio no se negocio, de forma adecuada, dejó, liquidez atrapada, que luego, en el futuro, es probable, que vaya a ser buscada. Yo les decía, aquí, no necesariamente, quiere decir, de que nos vamos a morir, y que todo esto, se va a ir a desplicar. Es un trade a la vez, un Fair Value Gap, a la vez. Exactamente, eso se lo sigue. Entonces, que teníamos aquí, habíamos citado, de que era probable, que se iba a llegar, este posible Patron Garly, bastante bonito. Primero, rellenó, atacó el Fair Value Gap 1, después, vino el Fair Value Gap 2, y fue ahí, donde se rellenó, el movimiento, que nos llegó a desarrollar, el máximo, a los 69 mil, ya lo vamos a ver acá, vamos a poner, uno al otro, ahí ustedes, van a denotar las cosas, y van a ver, como el precio, se fue moviendo, directamente, y un Fair Value, al otro. Acá, y se fue, más, entonces, ven como, efectivamente, primero se rellenó, el primer Fair Value, luego vino, atacó acá, justamente, en el Open, y se fue, después de ahí, a atacar el máximo histórico, a generar el máximo histórico, que pasó luego, vino, al tercer Fair Value, reaccionó, y ahí sí, se vino en picada, se vino en picada, se comió, por completo, ese Fair Value, pero ven como, él luego, aquí todavía, había bastante liquidez, y lo fue, teniendo con nuestro Fair, entonces, ¿cuál es el segundo escenario? Tenemos otro Fair Value, otro, zona donde no se negoció, el precio, de forma igual, que es un Fair Value, bastante amplio, si lo ven, es desde los 32 mil, hasta los 37 mil, entonces, poco a poco, es altamente probable, que vaya a usarlo, tal como están viendo acá, de que es uno a otro, y ven, este análisis, es de, la fecha, exactamente, que dice, 29 de octubre, 29 de octubre, hoy 7 de enero, miren como, él, va dejando huellas, y esas huellas, luego vuelven, y se van a buscar, son pistas, que nos van dejando, para que nosotros, vayamos operando, con cautela, y tú ves, que dejó algo, en el camino, si usted deja algo, si le fue a su casa, y se le actuó el teléfono, y usted regresa a buscarlo, es un poco probable, que lo deje ahí, entonces, lo mismo pasa con el Bitcoin, dejó esto acá, que si lo pones a pensar, también tienes, una confluencia, con un GAT, en los futuros de los MES, que está justo, en la zona, de los 32, de los 500, y los 32, de los 500, esto, también lo habíamos analizado, justamente, en el comienzo, de nuestro canal, cuando habíamos arrancado, con ustedes, este fue un análisis, que hicimos, con la primera sesión, de análisis, donde Bitcoin, había lanzado, una mecha bastante fuerte, y ahí pensábamos, de que él, iba a ir a buscar, nuevamente ese GAT, pero, una vez más, como tiende a ser, tiende a ser, todo lo contrario, lo que la mayoría piensa, por eso, les dibujo los dos escenarios, para que tomen en cuenta, qué puede suceder, y qué no, en estos dos escenarios, dos posibilidades, donde todavía, no está clara ninguna, tal cual, a veces, cuando uno piensa, de que se va a ir en picada, lo que tú veas, es más probable, de ocurrir, quizás, como que te explica, una psicología inversa, sin de ser así, una vez más, lo demostró, estábamos justamente, cuando se desplazó, las imágenes, leí, que le voy a mostrar, es justamente este día, que pasó, recuperó un poquito, retrocedió un troco unito, y de ahí, se fue en picada, se fue, se fue a sus máximos, corrido, se fue a sus máximos, todos juraban, de que se iba a ir por acá abajo, dejó con la gana, a la mayoría, muchas compras estaban acá, las dejó pendientes, y flacatán, se fue para arriba, lanzándose, todo así, un pulso con bastante esfuerzo, que simplemente era necesario, que vaya a ir a hacer rellenar el contrato, todo esto, que dejó aquí, es simplemente imbalanza, VTS, que nos fue, o entrega del precio, que nos fue llevada a cabo, de forma efectiva, que simplemente es eso, tomar en cuenta, este escenario, y esas posibilidades que tenemos, por otro lado, tenemos la dominancia de Bitcoin, de que, a pesar de la circunstancia, en la que estamos, donde, estamos casi, que en el borde del abismo, hay monedas, de que están aspirando muy bien, tenemos un gato, muy muy cerquita, generando, ganancias históricos, tenemos un link, aguentando como un duro, ahí, que, al cual como lo vemos, es muy probable, que después, de que el mercado se establece, se vaya con toda esta moneda, y por eso les digo, se la cito, para que la también, entonces Bitcoin está justo, y preciso, en la misma zona, ven, la dominancia, el 19 de mayo, cuando se vio en picada, aquello, mira donde está, justamente en el mismo punto, reaccionó para arriba, entonces es un punto, tomar en cuenta, y se va a morir, ver también, que hay una fractalidad, en la dominancia, con respecto al movimiento, y va a perder, ese nivel de los 41.000, 45.000, y se va a llegar a buscar, este peri value, que dejo por allá abajo, tomar en cuenta también, que va a estar ocurriendo acá, y efectivamente, simplemente la dominancia, sigue en picada, muy bien, porque les va a dar, mejor respiro a las altcoins, menor presión a las altcoins, y eso nos puede llevar después, de forma muy cómoda, cuando Bitcoin siga, su camino hacia arriba, a una season sabroso, donde si vamos a comprar acá, pueden ir ejecutando compras, una vez más, se lo digo, poquito a poco, segmentada, si usted compró, todo aquí, les digo que está mejor, ¿por qué? porque si simplemente, después se va en picada, a buscar esa zona, entonces te vas a quedar con las ganas, si tienes esto, me va a dar un recorrido, en negativo, de 10, 15 y hasta 20%, está bien, no lo recomiendo, lo que yo recomendaría, si usted ve con una compra aquí, perfecto, luego, yo les había marcado, aquí hay un posible soporte, en 38,700, aquí tenemos, el order lot, el grupo de tipo 1, tenemos el order lot, aquí completito, pero el tipo 1, los que han hecho el curso, saben la razón, del por qué, buscamos el tipo 1, de poco aspecto, este order lot, buscamos la zona gatillo específica, donde va a rechazar, es lo que es, es simplemente eso, entonces compras acá, compras nuevamente, un 38,100, 38,200, el order lot, y acá, tenemos nuevamente, otra zona de compra, 33,500, que es más o menos, el medio del gap, de aquel gap, que tiene la CME, entonces simplemente, eso es uno de los escenarios, que tenemos, nuevamente les digo, cautela, para que no se vayan de boca, comprar todo su billetera, en este momento, cargarse, montar el burro, y después quedarse aquí, sufriendo, y entonces, odiándolas al coin, cuando vengas a ver, después pasó el tiempo, no ganaste lo que ibas a ganar, pero no es lo mismo, que después que Bitcoin, se recupere, acá, y vengo a buscar los 60,000, poniéndonos optimistas, un 45%, a que después, que te quedó la compra promedida, vamos a irnos por estos niveles, y va nuevamente a los 60,000, en casi 70%, ya está, casi que, un gran porcentaje de ganan, entonces, calteo la paciencia, y una vez más, aquí estamos, vamos a darle con todo, estamos arrancando un don, estamos apenas, la primera semana del año, todavía queda bastante historia, que contar, y nada, paciencia, voy a estar aquí con ustedes, vamos a retirarnos, por el canal, arrancar el año, como debe ser, vamos con las sesiones de scalping, que muchas veces, se las he anunciado, pero, ahora si, vamos con esa, vamos con todo, scalping, pero con cautela, sin lanzarnos, camcacos, hay muchas personas, que están lanzando, sesiones de scalping, donde simplemente, vamos a duplicar la cuenta, en dos días, entonces, duplicas la cuenta, en dos días, y la pierdes en tres, o triplicas la cuenta, en una semana, y la pierdes en un día, es eso, el que quiera hacer plata aquí, de forma, casi espontánea, de ganada, y volverse millonario, de repente, en una zona que, vaya al casino, o a que te lo lo quería, y vea si la fe o no, es más o menos, esa es la probabilidad, que vas a tener de aquí, simplemente, es cuestión, tener las cosas clasas, una vez más se lo digo, estamos, nuevamente, programando, ya hay muchas personas, interesadas en el curso, nuevamente, lo vamos a programar por ahí, darle ese escenario, para que todas las personas, que aquí deseen, aprender análisis, institucional, análisis de compotrones armónicos, aquí está, son muchos los contenidos, y aquí está una muestra, de que efectivamente, lo que se enseñó, tiene validez, aquí está, como aquello que se enseñó, el 24 de octubre, se tuvo a cabo, son huellas que dejaron en el camino, que luego vinieron a hacer gustar, esto es todo, eso es nada, te invito a que se desinscribas, que le des like, que compartas si lo deseas, aquí un contenido, que se lo doy a ustedes, con el mayor gusto de tu, entonces nada, nos vemos en una próxima oportunidad, que todos están en el día, saludos.